¿Qué me ha pasado? No lo sé, pero ha sido bastante espectacular. Llevaos a la mujer Terrakia. ¡Preparadla para nuestro placer! Dale, 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 Dale. Ni lo pienses, Bill. Dale no se separa de mí. ¡Flash! ¡Atrás! ¡Te matarán! ¡Iré con él! ¡No! ¡En la moza! ¡No! ¡No! ¡Clinton! ¿Toman tus hombres las vitaminas que les ordené? Creo que habrá que ejecutar a su entrenamiento. ¡Venid aquí! ¡Locos! ¡Están jugando a un juego bárbaro! ¡Derrotadle! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Cuatro, uno! ¡Cuatro, dos! ¡Cuatro, tres! ¡Adelante! ¡Vamos, Flash! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Flash! ¡Vamos, Flash! ¡Tira! ¡Vamos, Flash! ¡Vamos! ¡Ha llegado el momento de saltar! ¡Lo siento, Multan! ¡No voy! ¡¿Qué?! ¡Mi cohete ha sido derribado! ¡Vamos, deprisa! ¡Te llevaré yo! ¡Salta, Multan, antes de que sea tarde! ¡Flash! ¡Te has vuelto, loco! ¡El combate es demasiado intenso! ¡Nunca lograremos abrir brechas si no queda alguien al timón! ¡Vamos, o te volarán en pedazos, Flash! ¡Es un suicidio! ¡No! ¡Es una transacción racional! ¡Una vida por la de miles de millones de hombres! ¡Salta de una vez o te destruirán! ¡Para que los solitarios sal de aquí! ¡Te necesitan en tierra! Bueno, adiós, Flash. ¡Ha sido un placer! ¡Lo sé! ¡Para mí también, Multan! ¡Dile a Dale! ¡Que habríamos sido muy felices! ¡El planeta de donde venís debe ser formidable! ¡No está mal! ¡Fush!